... ...hoy en nuestro paseo por la provincia nos trasladamos hasta Langa... ...localidad de la comarca de La Moraña... ...tierra castellana y de adobes y sin duda tierra de José Jiménez Lozano... ...y Jacinto Herrero... ...lo primero que vamos a hacer es adentrarnos en sus calles... ...en su entorno y sobre todo vamos a conocer a ciudadanos... ...que nos van a acercar su pueblo, el amor por su tierra. Siempre es un placer hemos dicho recorrer la provincia... ...y si estamos en tierra de adobe, en tierra cerealista... ...mejor que mejor, en La Moraña... ...vamos a estar hoy con precisamente la alcaldesa de Langa... ...Clara Saez, muchas gracias por atendernos... ...y en primer lugar gracias por abrirnos las puertas. Bueno, muchas gracias a vosotros por haber tenido una vez más... ...a Langa presente como en un pueblo... ...dentro de La Moraña y siempre seréis bien recibidos... ...encantados de contar una vez más con vosotros. Vamos a remontarnos un poco a aquellos tiempos... ...en los que esto era tierra cerealista por excelencia... ...han cambiado el tipo de cultivos... ...de secano han pasado a regadío... ...se han pasado también a hacer muchas parcelas... ...de ahorro energético con placas solares... ...cuéntame, ¿cuál ha sido el proceso de cambio del pueblo? Sí, bueno, pues aquí en este pueblo tuvimos la gran suerte... ...de pertenecer a la concentración parcelaria de las Cogotas... ...en el cual toda una gran mayoría del terreno rústico que teníamos... ...era todo de secano... ...se vio incrementado el cambio de los cultivos... ...al verse beneficiado con el agua... ...que nos llega desde el embase de las Cogotas... ...entonces han resurgido nuevos cultivos alternativos... ...como por ejemplo en este caso se están cultivando... ...maíz, cebolla, la patata y la remolacha... ...que siempre la teníamos entre nosotros... ...pero esto ha hecho que el pueblo tenga otro incentivo... ...a la hora de producir mayores cultivos... ...y el cereal también cambiarlo por ser de secano... ...a coger más rendimiento, a ser de regadío. En cuanto a agricultura ya hemos hecho una pequeña pincelada... ...también hay ganaderos a los que alardear su trabajo... ...y el día a día y el tesón que ponen. Sí, es cierto, pero siempre pasa como en todos los municipios... ...que lo que la ganadería está disminuyendo... ...bien sea vamos a ser reivindicativos un poco más... ...por el coste que tiene la producción de la leche del ganadero... ...y a los precios que se tienen que someter a la apuesta del mercado... ...es por ello que los pueblos nos vemos con la merma... ...de que vayan desapareciendo las cabañas ganaderas... ...desde aquí reivindicamos que sean los precios justos... ...para que el mundo rural siga avanzando... ...y que seamos conscientes que si el mundo rural no produce... ...como se está diciendo, la ciudad no come. Y en muchas ocasiones también hay que reivindicar... ...el papel de los jóvenes... ...si nosotros no ayudamos a que vengan jóvenes al medio rural... ...¿qué queremos? ¿Qué futuro nos va a deparar precisamente en la España... ...que denominan vaciada en algunos momentos? Sí, pues así, es esto la pescadilla que se está mordiendo la cola... ...si ya estamos viendo que los productos no son un incentivo... ...para que la gente joven se lance al mercado... ...si no ayudamos a los ganaderos a que sus productos valgan... ...igual que los cereales, las patatas y demás... ...que otros años ya sabemos también la patata... ...el cereal, bueno pues el precio tan risorio... ...que muchas veces a los agricultores y ganaderos se ven sometidos... ...lo que es a incentivar a la gente joven... ...es que tenían que ver ilusión por el campo... ...ayudas directas y sobre todo que los productos valgan... ...para así poder que la gente se lance... ...y se haga joven agricultor, joven ganadero... ...yo creo que es de la manera que los pueblos teníamos... ...una base primordial para poder sujetar población... ...de esta manera lo que están contribuyendo... ...es que la gente se desanime y abandone el mundo rural. Pero en esa base si hay algo fundamental es la gente... ...la gente de Langa, el carácter, afable... ...el que siempre te abren las puertas... ...que dicen que somos muy cerrados, que no... ...que no nos conocen, que no somos fríos, que tenemos mucho calor... ...eso es cierto, no nos pueden caracterizar porque seamos fríos... ...ni que seamos cerrados, todo lo contrario... ...estamos abiertos a todo, pero claro... ...siempre y cuando haya que te anime la situación... ...y el poder que tengas unas ilusiones... ...unos planteamientos para plantar tus raíces en el mundo rural... ...en este caso en Langa... ...y que te plantees formar una familia y vivir en tu pueblo... ...como toda la gente, la gente mayor... ...apostó en su momento por vivir en el mundo rural. Si hay alguien que ha alardeado siempre, siempre, siempre... ...del nombre de Langa por donde iba... ...ese era José Jiménez Lozano... ...siempre he tenido el privilegio de conocerle... ...de poder entablar muchas conversaciones con él... ...hablabas de cualquier cosa y siempre te intentaba sacar una sonrisa... ...y siempre recordabas esos ojos penetrantes... ...esa mirada que te hacía ilusionarte por decir... ...venga, pues voy a intentar leer este nuevo fragmento... ...que me ha enseñado... ...tenéis un legado aquí que no podéis negarlo. Sí, es cierto, enhorabuena por la parte que te toca... ...por haberlo conocido y haberlo podido trabajar con él... ...la verdad que era una persona humilde, sensata... ...con un carisma excepcional... ...bueno, y eso, pues qué te voy a decir yo... ...es un langueño más, pues así yo creo que... ...como se caracterizan cada uno de nuestros vecinos de aquí de Langa... ...una persona entrañable sí que ha sido... ...pues yo no me canso nunca de decir que es el mejor embajador... ...que hemos tenido y siempre tendremos... ...y siempre estaremos orgullosos de ser su pueblo natal... ...lo cual ahora visitaremos también la biblioteca... ...que lleva su nombre y allí hablaremos más largo y tendido... ...también junto con su compañero Jacinto Herrero... ...que no caigamos en el olvido de que también fue un gran escritor... ...y también muy querido por el municipio de Langa. Habéis hecho homenajes también en la localidad... ...en base a su figura, ¿no? Sí, sí, eso es, el último acto que tuvimos fue un proyecto... ...que hicimos a través de la, con la colaboración de la UCA... ...con la Junta de Castilla y León... ...hicimos un homenaje de Langa Escultura... ...y en el cual hicimos el homenaje a los dos escritores... ...tanto emblemáticos, en este caso José Jiménez Lozano... ...por que los pudo acompañar, que los disfruto muchísimo... ...y bueno, a título póstimo, pues esto, pues... ...alombramos a Jacinto Herrero. Hacemos también alarde de lo que tenemos aquí... ...de nuestras gentes, pero también a quién veneramos. San Roque acaba de suceder, han sido unas fiestas un poco particulares... ...por no decir inexistentes en muchos casos... ...pero tenemos mucho que agradecer y que pedir a San Roque... ...y a Nuestra Señora de la Asunción. Así es, y antes le teníamos muchísima devoción... ...bueno, pues ahora yo creo que ha acogido... ...incluso los más niños han visto lo que es la figura del santo... ...del patrón de San Roque, un santo, bueno, que por todos es dado... ...que ha sido el curandero de las pandemias y de las pestes... ...aquí en Langa, ya cuando hubo la... ...en 1930, no, no 1900, no sé cuándo, que el año fue exactamente... ...pero también muchísimos niños se enfermaron... ...y optaron, porque bueno, porque fallecían... ...pues bebés y niños, optaron por sacar por las calles del pueblo... ...al santo en cada casa, había un niño que estaba enfermo... ...y cuentan las personas que esos niños sanaron... ...entonces bueno, pues esto parece que ha sido un poco repetitivo... ...a la hora de que nos ha venido esta pandemia... ...nos hemos involucrado muchísimo en la devoción... ...si la teníamos antes, pues imagínate ahora... ...se ha multiplicado o no, quintiplicado, no sé... ...por qué cifra habría que hacer el porcentaje... ...y sí, han sido unas fechas un poco... ...las fechas que hemos pasado, pues sí, ha sido un poco... ...que no hemos podido hacer nada, dada la situación... ...y por las normas sanitarias, hay que cuidar muchísimo a toda la gente... ...y entre ello había que aportar un poquito de cada uno... ...para ser responsables y poderlo disfrutar todos juntos... ...y no nos quedemos a nadie atrás. Que no se quede a nadie atrás es fundamental, claro está... ...pero también hay que poner una chispa un poco de alegría a la vida... ...hay que intentar incentivar que llegue, claro... ...y que tienen sitios a los que acudir, por ejemplo piscina. Sí, sí, ahora iremos a ver a la piscina municipal... ...en lo cual, bueno, creo que ha sido una de las mejores cosas... ...que se hizo aquí en el pueblo... ...que le da un buen patrimonio para el tiempo estival... ...es donde se disfruta y se pasa el rato de ocio... ...pequeños, grandes, niños y bueno, pues todo. Vamos a ir a un merendero, al manantial... ...mejor que se queden con nosotros y que lo comprueben, ¿no? Eso es, que lo vayamos viendo paso a paso. Vamos a ir poco a poco recorriendo Langa... ...quédense con nosotros. Este es el Paseo de San José, sin duda muchos son los ciudadanos... ...que pasean por él y que pasan largas horas... ...en todas las épocas del año. El Pradillo es otro de los lugares emblemáticos... ...y tampoco pueden faltar instalaciones como estas, las del Frontón... ...pero sin duda una parada obligada en Langa... ...es sin duda la biblioteca... ...allá guardan obras de dos vecinos ilustres... ...como ya les hemos contado... ...José Jiménez Lozano y Jacinto Herrero. José Jiménez Lozano quizás sea la figura literaria... ...más grande que tenemos en Langa... ...fue premio Cervantes en 2002... ...pero no solamente él, sino otra gran figura... ...que fue Jacinto Herrero Esteban... ...un gran poeta que también nació aquí en Langa... ...y que fue coetano de don José Jiménez Lozano. Don José Jiménez Lozano, del cual tenemos aquí... ...una representación en busto... ...realizado también por el artista abulense... ...don Manuel Aznar, como tenemos aquí... ...nació en Langa, su padre vino aquí a trabajar de secretario... ...y él siempre ha dejado muy claro que Langa fue su cuna... ...que Langa fue su lugar de nacimiento... ...y es el origen del hilo Ariadna que tiró toda su vida de él. De hecho, él ha declarado más de una vez... ...que el lenguaje que adquirió aquí en Langa... ...no de su familia, sino de la gente del pueblo... ...y en casos concretos ha hablado de la gente... ...que tenían de servicio en casa... ...ha sido el lenguaje que más le caló... ...que más le marcó porque era un lenguaje originario... ...era un lenguaje castellano que no había evolucionado... ...sino que se permanecía en los orígenes... ...de hecho, hablaba que en muchos casos... ...le daba la impresión de que esa gente había leído el Quijote... ...por las formas que tenía de hablar... ...por las expresiones que utilizaba por el vocabulario... ...que era un castellano muy original. Durante su infancia, él vivió la guerra civil... ...de la que apenas se acuerda... ...y los años de posguerra... ...de los que guarda algunos recuerdos fugaces... ...memoranzas... ...que él utiliza como reflejos... ...utiliza como influencias... ...que luego desarrolla en su obra en diferentes aspectos... ...sea en la poesía, en la novela o en el ensayo. Ya en la adolescencia... ...marchó a estudiar el bachillerato primero en Ávila... ...y luego en Valladolid... ...donde estudió primero Derecho, curiosamente... ...para luego ser la figura literaria que llegó a ser... ...aunque inmediatamente empezó también los estudios... ...de Filosofía y Letras... ...y luego trabajó como periodista... ...y acabó llegando a ser... ...no solamente un colaborador de grandes editoriales... ...como fue la del Norte del Castilla o El País... ...sino llegando incluso al cargo de director del Norte de Castilla. Lo demás de su obra ya conocemos... ...incluye todo tipo de obras... ...principalmente... ...la novela, el ensayo y la poesía... ...aunque a mí personalmente... ...creo que lo que más la caracteriza... ...lo que más nos habla de él... ...y en lo que mayor profundidad adquirió... ...fue probablemente en el cuento. ¿Vale? El cuento... ...resulta muy llamativo, ¿no? ...porque son historias muy cortas... ...en cada una de las cuales... ...él recoge un acontecimiento... ...recoge un hecho... ...recoge un personaje... ...profundiza en la psicología... ...en un aspecto de la vivencia humana... ...y lo deja muy claro... ...y deja siempre pie... ...da pie a una reflexión personal... ...a una búsqueda... ...y siempre también... ...te hace... ...no sé... ...te hace una llamada... ...al interior de una vivencia personal tuya, ¿no? Por eso creo que... ...en toda la obra literaria de Jiménez Lozano... ...quizá donde mayor maestría haya alcanzado... ...sea precisamente... ...en este tipo de acto literario... ...que fue el cuento. Ha sido reconocido... ...más bien en minorías... ...pero esos reconocimientos... ...han sido también muy importantes... ...por supuesto en el Ayuntamiento de Langa... ...en múltiples ocasiones... ...se ha venido, ha participado... ...durante muchísimos años... ...año tras año ha estado mandando... ...un pequeño relato... ...una pequeña reflexión... ...para que publicáramos en el libro de fiestas... ...que alcanzaba a todos los vecinos... ...en Ávila ha sido reconocido como hijo adoptivo... ...la Fundación Duque de Alba... ...ha financiado estudios sobre su obra... ...y ha tratado de que se diera visibilidad a su figura... ...por supuesto en Valladolid... ...no hay que olvidar... ...esto es fundamental... ...que Jiménez Lozano... ...fue uno de los ideólogos... ...y de los fundadores... ...de las edades del hombre... ...en la cual tuvo una participación fundamental... ...bueno, creo que... ...que su figura en ese sentido... ...pues tiene un reconocimiento... ...mucho más allá de lo que pueden haber sido otras... ...castellanas que son muy reconocidas... ...pero... ...que son creo que más interesantes... ...más profundas... ...con una sensibilidad... ...más interna. ...en qué lugar los que habré vivido... ...quedará la memoria cuando no muera... ...si no es en ti... ...que no eres sino en sueño... ...escondida mi infancia entre los sueños del pradillo... ...los muertos de las eras... ...las tardes acortadas de septiembre... ...la vuelta a casa casi siempre con cansancio... ...tu nombre señalado en piedra blanca... ...por vías ingorrables... ...el dolor de mis muertos y la esperanza viva... ...entre el aprecio y el desprecio necio... ...volver a Langa fue aquel sendero abierto entre los trigos... ...cuyo aroma hermana con el mío otros destinos... ...jacín Torrero Esteban, 1931-2011. Jacín Torrero es que es una psicología... ...y es una escritura y es una reflexión completamente diferente... ...son coetáneos... ...ambos nacieron y se criaron juntos... ...estudiaron juntos... ...llevaron más o menos un itinerario vital... ...muy similar, paralelo... ...sin embargo... ...como sabemos que Jacín Torrero... ...decantó sus pasos... ...aunque fue un gran literario... ...decantó sus pasos más a... ...a la vivencia de la religión ¿no?... ...se ordenó sacerdote... ...y luego a la vez que era sacerdote también... ...trabajó como profesor de literatura... ...en el Colegio Biocesano de Ávila... ...enfocó toda su inquietud intelectual... ...hacia la poesía... ...con una poesía muy sensible... ...que ahonda en temas que son muy personales... ...muy propios... ...que también nos llevan a las raíces de Langa... ...tanto uno como el otro ¿no?... ...a mí muchas veces cuando leo sus obras... ...parece que me estoy imaginando... ...el paisaje de mis abuelos... ...las vivencias de mi padre ¿no?... ...de aquellos tiempos... ...como dice muchas veces Jiménez Lozano... ...a la luz de la candela... ...donde la electricidad se iba y casi era un agradecimiento ¿no?... ...porque las... ...las relaciones personales eran mucho más cercanas... ...muy... ...muy cotidianas ¿no?... ...y entonces ambos... ...recorren ese espacio y ese momento de... ...de la vida de Langa... ...y se ve reflejado... ...hablan de las calles, hablan de los rincones... ...hablan de los oficios... ...hablan de las inquietudes... ...y de un espíritu castellano... ...también vinculado en muchos casos a la espiritualidad ¿no?... ...que... ...que te recuerda a lo que somos nosotros... ...y de hecho... ...hablabas ¿no?... ...pues Jacín Torrero no ha sido una figura tan visible... ...como la de Jiménez Lozano... ...pero sin embargo... ...me parece que es una sensibilidad mayor. Próxima parada en este paseo por la provincia... ...la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La iglesia es en honor a Nuestra Señora de la Asunción... ...que la tenemos aquí delante... ...esta es la original de aquí de la iglesia... ...y aparte tenemos a nuestro patrón que es San Roque... ...los dos vamos... ...estamos todos en lo que es la fiesta... ...ya no solamente es la fiesta en sí... ...que se hace muchísimo... ...es la devoción tan grande que tenemos a San Roque... ...y a Nuestra Señora de la Asunción. Nuestra iglesia... ...por sí sola... ...pues se va manteniendo... ...pero es por una razón muy sencilla... ...el ayuntamiento colabora muchísimo... ...porque se hacen rifas... ...se hacen mercados medievales... ...se hace de todo... ...y todo es para la iglesia... ...lo que sacan es para la iglesia... ...todos los bancos que hay puestos... ...pues han sido... ...unos de los que han ayudado... ...a que esto se llevase adelante... ...entre ellos también han ayudado... ...la cofradía de San Roque... ...la de la Virgen de las Candelas... ...y luego el resto lo puso la iglesia... ...hasta las flores... ...que utilizamos en todos los santos... ...esas flores las paga todas el ayuntamiento... ...yo las hago, yo hago los centros... ...pero el ayuntamiento... ...paga todas las flores... ...en enero San Antón... ...el día 2 de febrero las Candelas... ...luego en el mes de marzo... ...ya empezamos... ...bueno casi es la Semana Santa... ...más o menos, marzo, abril... ...pues sacamos primero el Calvario... ...que es ese Cristo tan bonito... ...le sacamos el día de Viernes Santo... ...luego sacamos aquella Virgen también... ...que es la que podemos bajar con más facilidad... ...que esta otra de aquí... ...y esa es la que hace de la dolorosa... ...de la de cuando va a buscar al hijo... ...que ya ha resucitado a Dios... ...o sea que eso entonces... ...entre marzo y abril... ...según sea la Semana Santa cuando caiga... ...luego en el mes de mayo... ...ya empezamos con San Isidro... ...el patrón de los labradores... ...porque aquí en Langa... ...es un pueblo auténtico, rural y ganadero... ...en el mes de junio... ...es la fiesta chica... ...y sacamos a San José... ...el que está allí... ...otra fiesta... ...que fiesta... ...celebramos todos... ...ese día al convite... ...pues vamos... ...eso sí, otra cosa... ...en el día de San Isidro... ...y el día de San José... ...se hacen dos festejos... ...que se va a comer... ...allí donde un salón muy grande que tienen... ...y la gente no acude a comer a casa... ...esos dos días... ...uno lo pagan los agricultores... ...y el otro lo paga también... ...el ayuntamiento... ...el de San José el ayuntamiento... ...y el de San Isidro los agricultores... ...y qué más fiestas... ...luego ya claro... ...eso es en el mes de mayo y junio... ...luego en julio es la Virgen del Carmen... ...que es la que tenemos allí también... ...pues también la sacamos en procesión... ...porque es la Virgen del Carmen... ...se la dice el triduo... ...y otra vez en procesión... ...la Virgen del Carmen... ...luego en el mes de agosto... ...pues casi nada... ...ya San Roque... ...Nuestra Señora... ...San Roquito... ...ya ese mes... ...tres de un golpe... ...y yo creo que ya llegamos... ...hasta ahí... ...hasta el mes de septiembre... ...o sea hasta el mes de agosto... ...y luego otra vez preparándonos... ...luego sí, en el mes de noviembre... ...ya empezamos a preparar... ...el nacimiento... ...que tenemos un nacimiento precioso... ...ocupa toda esta parte de aquí... ...y un poco más para abajo... ...que ya se le tiene que ir añadiendo... ...y es una auténtica preciosidad... ...no falta de nada en él... ...son piezas originales... ...muy bonitas... ...y ya claro... ...cuando llega a Navidades... ...pues ya lo tenemos... ...ya tenemos otra cosa hecha... ...y viene mucha gente a verlo... ...a los niños... ...claro los ven que tiene movimiento... ...las piezas... ...y todo". Otra de las paradas obligatorias... ...sobre todo en época estival... ...es su piscina... ...ahora en tiempos de pandemia... ...se ha limitado el aforo... ...y las medidas sanitarias... ...han sido estrictas... ...siempre en beneficio de los lugareños... ...y de los visitantes. ...hay dos vasos... ...en este hay 75 personas... ...y en este 25... ...creo que son 25 metros de largo... ...y ahí son 1,20... ...y ahí creo que ronda el 1,90... ...me enseñaron ahí a... ...a cómo acudir al agua... ...cómo sacarlo del agua... ...ponerlo si tenía que hacer... ...una RCP o... ...o cosas de esas, ¿sabes? ...perían ir acompañados normalmente de un adulto... ...porque aquí ahora mismo... ...pues bueno, hay poca gente... ...pero los... ...sábados y estos así días... ...que ha hecho más calor... ...pues sí que ha habido bastantes niños... ...y yo no puedo estar pendiente de todos... ...pero normalmente no suele pasar nada. ¿Tú cómo te llamas? Mara. ¿Tú? Félix. ¿Y tú? Vera. A ver, contadme... ...qué estáis haciendo hoy aquí en la piscina... ...os tiráis, hacéis volteretas... ...¿qué hacéis? Pues jugar... ...y estar en la piscina. ¿Y lo de tomar el sol, qué tal lo lleváis? Nunca lo hacemos. Pero hay que echarse bien de crema... ...que hay que protegerse, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo te gusta a ti la piscina de Langa? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Y a ti te gusta cómo te...? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y a ti a qué te gusta jugar? Me gusta jugar... ...con mis juguetes y... ...y también... ...me gusta... ...el parque y el cole. El cole también es importante, ¿eh? ¿A ti te gusta hacer deberes o no? Sí, sí, a mí sí que me gusta hacer deberes. Pero más la piscina, ¿no? Sí. Ahora a disfrutar, chicas... ...y cuando yo os cuente una, dos y tres... ...al agua, ¿vale? ¡Una, dos y tres! ¡Una instalación, la verdad que impresionante! Dos vasos para un pueblo chiquitito, pues oye, bienvenido sea. Pues sí, claro, nosotros estamos encantados. Esto nos da vida al pueblo en verano. ¿Viene gente de alrededor, además? Sí, de los pueblos de alrededor también viene gente. Cada vez hay más piscinas, pero tenemos muchos pueblos que vienen todavía a pasar la tarde a Langa. Y es que esta piscina está muy bien, la verdad. Es imprescindible también tener la zona verde, o sea que las instalaciones están bien cuidadas, además... ...y con instalaciones también cuidadas sanitariamente por la situación de COVID que tenemos. Sí, sí, el agua siempre está muy clarita, muy limpita, las instalaciones también... ...y además al estar al aire libre, que tampoco es una piscina que esté abarrotada de gente... ...o sea que siempre guardamos la distancia y estamos en las toallas por grupos y muy bien. En ese sentido también estamos muy seguros. En estas instalaciones lo primero que hacemos al llegar es desinfectar todo el recinto de la piscina... ...con un virucida, desinfectamos bien todas las escaleras, las vallas de alrededor de la piscina... ...y luego las siguientes labores son desinfectar los porches, los fregamos y los desinfectamos también bien... ...y luego sobre todo pues la limpieza de los vestuarios, pomos, grifos, lo que más suele tocar las personas... ...y sobre todo pues es eso, mucha limpieza y desinfección del recinto de las piscinas. Cogemos el coche porque nos trasladamos hasta un lugar emblemático, vamos hasta el Baltodano. Estamos en la fuente del Baltodano, el nombre de este nombre proviene porque aquí cerquita... ...había, existía hace un siglo más o menos el pueblo de Baltodano... ...que desapareció y se fue la gente a vivir a Langa... ...ahí se hace hasta hace poco en la Alameda se veían las piedras de la iglesia y tal... ...ahí en este pueblo ha habido muchos manantiales siempre... ...y algunos de ellos se han convertido con un alcalde anterior, precisamente el padre de Pedro... ...hasta que en paz descanse, pues a uno de esos manantiales los convirtió en fuentes como esta... ...con el mismo tipo de estructura y demás... ...e incluso con letreros para que se sirvan de paseo, pues en bicicleta o senderismo y demás... ...eh, a pesar de estar en un sitio de la Moraña que no es, tiene así grandes cauces de ríos... ...ni, ni mucha agua... ...sin embargo este pueblo que está en una especie de altura, de altozano... ...pues tiene en algunas zonas como esta de presiones, como fallos del terreno... ...entonces las corrientes someras o superficiales afloran en este espacio de terreno... ...donde está un poco más bajo... ...y bueno, ahora últimamente en los últimos años con las perforaciones... ...que son esos pozos que se hacen para sacar el agua para el regadío... ...pues han bajado esas corrientes, pero todavía aún se conservan... ...no con menos caudal, muchas fuentes que siguen echando agua... ...pero vamos, fuentes, los viejos, hablaban de decenas de fuentes por todo el término... ...que hacían regatos o se escarbaba un poquito... ...y salían ahí mismo, de cerquita tenemos otra, la fuente de San Juan... ...y cerca en la laguna, en la laguna de la torre que se llama... ...también otra que todavía sale algo de agua... ...antes había aquí, la fuente no estaba bien encauzada... ...y salía el agua por diversas partes, por el conducto que estaba para la fuente... ...y alrededor, y alrededor había una especie de arenas movedizas o trampal... ...y ahí se decía, la leyenda es... ...que unos que venían siendo perseguidos por la Guardia Civil a caballo... ...que lo conocían, se metieron por ahí, lo bordearon un poquito... ...y los caballos que los perseguían y los hombres que iban subidos sobre ellos... ...pues se hundieron, pero vamos, era... ...se movía mucho, de pequeño nos poníamos ahí, jugábamos... ...siempre con miedo, porque estaba la leyenda esa... ...pero vamos, no, era un trocito pequeño, no era gran cosa... ...se llama el merendero, y la gente viene aquí a pasear... ...a comer algo, de verdad que en verano... ...hace muy bueno, aquí casi siempre... ...yo he venido, yo los veranos venía porque yo no vivo aquí en Langa... ...pero vengo mucho... ...y yo venía mucho aquí a tomarme, a merendar... ...y siempre, siempre hay aire... ...aunque fuera no se mueva, no haya nada de aire... ...aquí siempre se ve, se nota... ...bueno, es que los árboles, las hojas lo dicen... ...siempre hace muy bueno, muy fresco". No puede faltar tampoco un recordatorio a sus fuentes... ...dignas de mención, como esta fuente vieja. Esa es la fuente vieja... ...esa también está, como habéis visto... ...dentro de Langa, en la zona más baja... ...pues igual, las corrientes superficiales salían por allí... ...aquella era la fuente donde todo el mundo tomaba el agua... ...todo el mundo que cogía el agua iba con los cántaros... ...y también había pilones para lavar... ...pero sobre todo para beber, era donde se conseguía el agua... ...aquí esta fuente también tenía fama de ser... ...medio milagrosa, la gente incluso de Madrid se llevaba el agua... ...y todo, y lo del pueblo veníamos muchas veces... ...con recipientes para llevárnosla... ...hasta que se hicieron un análisis y se vio... ...que no era tan perfecta, no es que sea mala esta fuente... ...es que le falta, me parece que es potasio lo que le falta... ...y no es conveniente verla, pero vamos, no es en absoluto mala... ...y se puede ver perfectamente". Zona de Asueto para los niños también esta fuente... ...y un recordatorio, en honor a los que nos dejaron... ...en tiempos de pandemia, a consecuencia de la COVID-19... ...y a quienes han velado por nosotros. Langa, tierra de cultura de José Jiménez Lozano y Jacinto Herrero... ...un lugar que recorrer y que visitar... ...para dejar impronta ante todos los abulenses y visitantes... ...sin duda, y como muchas veces decimos... ...un lugar con mayúsculas de nuestra provincia... ...porque podemos presumir de tener lugares preciosos... ...en los que pasear y pararnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!